les voy a contar una historia como ustedes saben los podcasts se sostienen de los patrocinios comerciales de la gente que nos apoya y resulta que en esta ocasión recibí una invitación para contarles una historia que les permita una mirada más amplia de un material que forma parte de toda nuestra vida cotidiana se trata de los plásticos el plástico nos rodea por todas partes y estamos en este momento presente acostumbrados a pensar en el plástico como las bolsas que envuelven todos los productos que nosotros consumimos y de los cuales estamos rodeados porque el plástico tiene una historia mucho más amplia y es que cuando el plástico empezó a generalizarse como un material en el que se pudieran hacer muchas cosas empezó a tener una función ecológica en su comienzo porque reemplazó a la madera cosas que antes se hacían con elementos vivos como la madera o una cosa escabrosa de dar alaridos como las bolas de billar que se hacían con el marfil de los elefantes a el favor entonces empezó a reemplazar una serie de materiales hasta que fue capaz de crear un mundo totalmente funcional no solamente en términos de estos materiales sino ahora actualmente en una gran cantidad de corazón de plástico de plástico es el micrófono en que les estamos hablando en los tiempos de la pandemia ahora las jeringas materiales hospitalarios las camas donde la gente se acuesta la silla donde estamos sentados en general una gran cantidad de materiales que nos rodean en la vida cotidiana son de plástico y han venido históricamente desarrollándose hasta conformar todo un universo en donde el plástico nos rodea actualmente es cierto que el plástico ha generado un factor de contaminación grande y a islas de plástico y eso es parte de la realidad que vivimos en este momento en este momento es absolutamente importante reciclarlo porque el reciclaje del plástico es el que le da la posibilidad de seguir cumpliendo una cantidad de funciones sin que tenga el elemento contaminante que en este momento tenemos es cuestión de darle muchos usos y permitirle la continuidad histórica pero fundamentalmente de ser conscientes también de todo el papel que ha tenido en la creación del mundo cotidiano en el que estamos inmersos entonces un poco esa era la invitación de acoplásticos a que les contara esta historia y bueno era el cuento que les tenía para hoy y el apoyo que ellos nos están dando en este podcast buenas bienvenidos a nuestras crónicas de viajes este viaje lo vamos a hacer en dos capítulos este es el primer capítulo y luego en el siguiente vamos a continuar con la segunda y última parte de este viaje de mi alma a irlanda dice hugo pratt el autor de este personaje que se llama corto maltés que es nuestro inspirador en los viajes que tiene inclusive uno de los cómics que se llama las célticas que es en irlanda que él suele ir a donde su alma ya ha habitado y este es el caso de irlanda hace mucho tiempo cuando por primera vez llegué a buenos aires y escuché a melita valtari cantando yo morí la balada para mi muerte yo moriré en buenos aires en el año 3001 y será de madrugada y cuando en ese mismo viaje llegué a la huerta de san vicente cuando era el centenario del nacimiento de federico garcía lorca y cuando estaban recitando los versos de lorca en la huerta de san vicente que era donde él estuvo también mucho tiempo vivió y eran las cinco de la tarde y le decía y uno de los versos decía que trabajo le cuesta a la luz irse de granada yo entendí que existía la ruta de los sueños porque la que estaba escuchando esos poemas en la huerta de san vicente era pues era yo físicamente pero era yo la que por primera vez había leído a lorca cuando leí bodas de sangre 17 18 años sentí una cosa tremenda que era la pasión entonces me enamoré de lorca con pujo y escarbadera pero así con toda y entonces lorca siempre estuvo en mi corazón entonces cuando yo llegué a la huerta de san vicente era yo la que iba pero era la que se había enamorado de federico garcía lorca la que estaba cumpliendo una cita con sus sueños y lo mismo con amelita valtari en buenos aires una ciudad que de la cual yo tenía una nostalgia sin haber ido nunca la llamaba una historia una nostalgia porteña como las ciudades invisibles de calvino porque yo tenía la nostalgia de un lugar que no conocía entonces con irlanda me pasa eso con irlanda toda la vida enamorada de irlanda toda la vida soñando con irlanda toda la vida de la mano de youtube porque youtube me abrió el camino a mí la música realmente es la que me termina llevando a todos lados o por lo menos una buena parte de mi alma es habitada por canciones antes de ser habitada por cualquier otra realidad son las canciones las que me han llevado a la vida y después la vida ya me mostró otras vainas pero son las canciones en primera instancia las que primero me habitan cuando yo iba a llegar por primera vez a irlanda en esa inmensa banda sonora que tengo en el interior de mi corazón la canción que estaba en mi en mi mente era a sword of homecoming una especie de retorno una canción de youtube del álbum de unforgettable fire en donde él habla de cómo va a retornar a irlanda y cómo va a volver a casa y cómo va a poder regresar y todo lo que siente y la nieve y el corazón y el encuentro y el anhelo entonces yo estaba retornando a un lugar donde nunca había ido mi corazón volvía a donde nunca había estado y hacía tres años yo había dejado de hacer estos grandes viajes por temas de rodillas que siempre son temas de salud digamos así en un momento y los viajes retornaban y entonces la primera pregunta es a dónde quieres ir y entonces yo dije a irlanda y entró una nueva etapa sí una nueva etapa de la mano de juliana una nueva etapa con un duende que hizo posible esto Simón que se clavó para poder crear esto y el asunto fue que así un buen día se me ofreció de la posibilidad maravillosa de ir a un viaje a irlanda organizar un viaje a irlanda y bueno mi corazón estaba listo desde siempre para llegar a irlanda entonces de la mano de YouTube cogemos el avión uno llega yo por primera vez llegué primero a Belfast o sea normalmente en estos proyectos de viajes porque como hay unos viajes que son personales como el que les conté de Mali hay otros que son proyectos como la ruta de la sede como este de Irlanda hay otros que son invitaciones como el que a Japón que son invitaciones de son las formas en que la vida me ha llevado a los destinos que mi alma habita porque mi sueño era viajar o sea yo realmente quería viajar en la vida y mi alma se la pasaba buscando lugares y soñando camino a lugares como dice Piero camino a lugares la forma como la vida me ha llevado constituye parte de la magia y de la alquimia de la ruta de los sueños cuando uno sueña cosas y la vida de una u otra manera se encarga de que uno llegue allá pero realmente es el deseo vivido la claridad del sueño la que me ha llevado a mí a viajar en la vida de múltiples maneras llegaron los irlandeses y me llevaron para allá días antes conocí el primer irlandés señor Costello nunca antes había visto yo un irlandés personalmente pero me lo soñaba todos los días los cantaba los cantaba con los cranberries con Dolores que ya no nos acompaña los cantaba con los shiftians los cantaba con U2 los cantaba de muchas maneras los cantaba siempre su música siempre siempre la música celta siempre los bailes celtas siempre toda esa mitología maravillosa siempre los duendes y las hadas siempre me habitaron siempre la historia sufridísima de estos pueblos sufridísima porque ellos han tenido una historia ruda y eso también les da la resiedumbre de su carácter y esa extraña calidez o sea áspera pero cercana sí de los irlandeses ellos tienen un bacaneado fuerte pero bonito pues es gente curtida en mal de mil historias y hay que ver que somos nosotros los que estamos diciendo eso que a nosotros nos han medido mucho el aceite a lo largo de la vida entonces vamos a llegar I'm coming home estoy regresando entonces yo llegué por primera vez llegué a Belfast yo llego siempre sola y el grupo va a llegar después o sea que yo en un principio me acomodo recibo el lugar y luego lo recibo cuando yo ya haya sido recibida por el lugar una cosa que yo siempre hago en los viajes es encomendarme a los dioses a los espíritus a los guardianes de los lugares siempre pido respeto pido permiso cuando el avión está aterrizando pido permiso a digamos como a los espíritus de los lugares dicen en las comunidades de la selva que todo tiene su dueño el aire el río la selva y es particularmente cuando uno va a la selva tiene que pedir respeto y permiso a la selva presentarle respeto y pedirle permiso para poder entrar eso es clave entonces siempre que están aterrizando los aviones a los dioses del lugar desde los dioses antiguos dioses celtas hasta San Patricio pasando por la profunda fe católica y protestante que tienen en estos lugares uno le pide permiso a todo el mundo porque todos los dioses van a estar allá entonces aterrizo en Belfast la primera después yo haría un viaje a Belfast y también les voy a contar son dos veces que he ido allá y eso es muy impactante muy muy impactante entonces la primera mirada de Belfast los primeros días en que yo estoy sola simplemente mirando quedo frente al castillo de Stormwood en el castillo de Stormwood un antiguo castillo también se firmaron los acuerdos de la paz del Viernes Santo The Good Friday Agreement uno de los lugares que más ha habitado mi corazón porque yo justamente estaba en Londres el día en que salieron los resultados del plebiscito 20 años antes cuando aprobaban y a las 3 de la mañana íbamos caminando con una amiga por Londres y de pronto salieron los periódicos en esa época salían los periódicos embultos a la calle y nos acercamos y decía dijeron sí Ireland said yes y bueno se salvó esta gente porque eso era uno de los procesos de paz más delicados esto sí que era un huevito movido después les voy a contar cómo era de delicado esto de si era literalmente caminando sobre huevos entonces llegar llegar a Belfast allá tuve la oportunidad de conocer a una señora que era trabajadora social durante los tiempos de la paz y de la guerra la señora Breach y la señora Breach me dio un tour por los murales y los murales son la representación artística del dolor y no hay nada más tenaz porque son del tamaño de las fachadas de las casas y están los rostros las situaciones una narrativa gráfica de todo lo que ha pasado entonces muchos recuerdos de la guerra recuerdos terribles de la guerra había el mural de Bobby Sand de la huelga de hambre que es un mural desgarradorcísimo porque está él todos los demás que murieron en la huelga de hambre y las cobijas con las que ellos se negaron a ser a portar uniformes naranjas porque ellos no eran prisioneros comunes porque ellos no eran delincuentes porque ellos eran prisioneros políticos entonces no podían portar el uniforme de un delincuente porque no lo eran entonces se pusieron las cobijas en la huelga de hambre y estas 10 personas todas todas murieron de hambre sobre eso hay una película que es un documental 62 días y otra película que es Hunger hambre durísimas 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 el cine también me había inspirado a Irlanda mucho tiempo entonces está el mural el enorme mural así gigantesco 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 y están todos los murales de lo que ha pasado de los muchachos que han muerto de las huelgas de hambre de las calles todo está pintado 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 allá de un lado y del otro entonces lo primero que uno ve son los murales hay muros todavía en Belfast hay muros todavía que divinen el sector católico del sector protestante se llaman paradójicamente los muros de la paz es una cosa muy rara porque todavía no pueden andar juntos pero pero sí pueden compartir la ciudad digamos en unos sitios sí y en otros sitios no pero pero ahí van o sea ya viven juntos pero todavía los barrios están separados por murales o sea eso es una cosa de lo intrincado que uno entiende pero ya están juntos tienen amistades comparten cosas y están creando un país en 20 años y aún tienen cicatrices y los muros son cicatrices y los murales son testimonios es que los murales no son no son abstractos ni representativos los murales son figurativos la cara de la gente en el conflicto y en el momento la mano de símbolos las banderas de un lugar las banderas del otro los símbolos de la Irlanda Verde todo eso está en las calles luego uno camina por las calles de Belfast y después caminaremos por las calles de una ciudad que se puede llamar de dos maneras Derry si estamos hablando desde el punto de vista católico irlandés o Londonderry si estamos hablando desde el punto de vista británico es una ciudad en el norte de Irlanda que queda en el punto en donde están las fronteras de la Irlanda República con la Irlanda del Norte que es parte de Inglaterra entonces los murales se nos vienen encima porque son casas gigantescas son fachadas enormes inclusive la segunda vez que fui había todo un debate porque hubo casas y las ha habido que quieren borrar los murales y poner poner memoriales ahí poner memoriales de que ahí pasó lo que pasó pero que tampoco quieren vivir con esa imagen el resto de la vida sí que eso también es un argumento dice pero yo soy el que me mamo el mural y todos los días cuando voy por el pan me toca ver el muralote mirándome y estoy mamado de ver el muralote entonces pues yo si yo no quiero borrar la memoria yo no quiero noigar lo que pasó pero me parecería chévere tener un memorial respetuoso pero es que el mural mirándome es una carga muy berraca para mí sí y eso también es un argumento entonces está la memoria la continuidad de la vida o sea Belfast es chiquitica pero qué cantidad de historia la que hay ahí y esa es la más grande de Belfast y Derry entonces uno lo primero que se ve es que esto es chiquito o sea un conflicto de semejante tamaño en una isla pequeña es una cosa que no le cabe uno en la cabeza cómo es que pasaron tantas cosas en un lugar tan pequeño porque pues no sé uno tendría como a relacionar los conflictos con los tamaños tal vez porque nuestro país es muy grande es ignoto nuestro país Colombia digo y tiene tantas cordilleras y tiene bueno mares y selvas y ríos y montañas y desiertos y todo eso entonces uno se imagina que los conflictos están relacionados con el tamaño no en un país chiquitico como una moneda puede armarse un rollo de unos tamaños impresionantes entonces lo primero es ver eso si esos murales entonces uno va a los mercados y los mercaditos de los sábados que son tan hermosos llenos de libros allá los libros el tema de la memoria ya es está sobre la mesa todo el tiempo o sea uno no no sale de la memoria de lo que está pasando porque todo el tiempo está ahí y está y todo lo verde entonces está toda la toda la connotación de los colores eso también es una de las cosas más particulares de los viajes en los viajes hay colores porque los colores significan cosas entonces así como les decía que estar vestida de la manera como se visten los pueblos es una forma de acercarse a la gente en Irlanda la clave es el verde yo tenía toda la ropa verde para todos los días que estuve allá y eso era hay fotos que solo se dejaron tomar porque yo estaba vestida de verde gente que me ayudaba cosas porque estaba vestida de verde para contarles la historia estoy vestida de verde toda toda de verde porque el verde es el color que te abre la puerta al imaginario de Irlanda entonces esto es un el viaje a Irlanda es un viaje del corazón es un viaje del alma es un viaje del espíritu es un viaje de la música es un viaje simbólico de muchas cosas que unas se ven y otras no si entonces en Irlanda hay como en los viajes pero después lo vamos a ver con Japón que hay una cantidad de lugares invisibles o de espíritus que están en los viajes que uno no ve pero allá están como decía Henry Ball si hasta Irlanda existe el autor no se hace responsable si el lector va allá y no la ve entonces resulta que uno llega allá y empieza y empieza a ver los murales la división de la ciudad la parte protestante la parte católica les voy a ir contando un poco como es la cosa ya a medida que vaya narrando el viaje porque esto se va cocinando esta historia se va cocinando entonces el viaje es a Irlanda pero en realidad son dos países porque la isla de Irlanda está dividida entre un un gran pedazo de la isla que es una república que es la república de Irlanda y un pedazo en el norte que pertenece a la Gran Bretaña ese pedazo que se llama Irlanda del Norte que pertenece a la Gran Bretaña o es decir al Reino Unido hasta el momento del relato no todo esto puede cambiar en el futuro porque uno no sabe y con el Brexit están barajadas cartas cuyos resultados no podemos imaginar todavía entonces hasta ahora porque hasta ahora el Reino Unido está conformado por Inglaterra Escocia Gales e Irlanda del Norte eso se llama Reino Unido en realidad son cuatro países por eso se llama Reino Unido son reinos realmente con unas historias sumamente diferentes y particularmente las que tienen que ver con Escocia que eso es una historia muy distinta de ese pedazo hay un pedazo en el norte que es Irlanda del Norte pero no es todo el norte porque si no no sería tan tan complicado no es un pedazo del norte entonces bordeando el mapa de Irlanda del Norte hay otro pedazo de la república que quedó encima como una cascarita eso se llama Donegal entonces entre los dos hay una ciudad bisagra una ciudad que queda en ambas partes pues digamos queda en el norte pero es el límite de la frontera con Irlanda república esa ciudad se llama Derry o Londonderry entonces uno para evitar cosas dice los dos nombres en Derry Londonderry sí porque si quita el London entonces está desconociendo el carácter británico y protestante de la ciudad y si quita el Derry y si solamente entonces no está reconociendo sino al otro entonces Derry Londonderry hay como para como para decir los dos nombres que tiene la ciudad porque hasta dos nombres tiene entonces ella la vivió tan terrible porque es la pura bisagra es ahí la pincita entre la Irlanda república que recubre como una capita como una cascarita rodea a la Irlanda del norte porque la división quedó así en 1920 después de cuando quedó no surgió Irlanda como como república entonces uno llega o sea la geografía del conflicto está en las calles y en los murales entonces empiezan a hacer comentarios que a uno le parecen locos yo llegué a Irlanda este primer viaje fue en el 2016 en el 2016 se estaba conmemorando el centenario de la rebelión de la Pascua la rebelión de la Pascua fue en 1916 y esa rebelión marcó el imaginario que haría posible que existiera la república de Irlanda porque antes toda la isla estaba bajo la dominación de los británicos y los británicos llegaron allá hace 800 años entonces cuando volví a Belfast la segunda vez que pude estar en la en la conmemoración de los 20 años de la firma del acuerdo de paz decían no sabemos si esta guerra empezó hace 800 años o empezó hace 500 o empezó hace 50 todavía discutimos cuándo fue que empezó la guerra pero lo que si sabemos fue cuándo terminó y en últimas es la única fecha que nos interesa entonces pues la historia todo esto lo vamos a ver o sea los 800 años de Inglaterra se van a ver en los castillos normandos si las historias de los duendes y las hadas nos van a acompañar en todas partes y en los bosques hay elementos mágicos todo esto se ve todo esto se ve Irlanda es todo esto es de una complejidad absolutamente impresionante pero entonces yo empiezo por Belfast después vamos a volver a Belfast cuando cuando regrese para los en el 2018 para para los 20 años del acuerdo de paz del acuerdo del Viernes Santo Viernes Santo en inglés se dice el buen viernes The Good Friday entonces el acuerdo de paz en Irlanda se llama The Good Friday Agreement porque se hizo en el Viernes Santo en Semana Santa exactamente entonces resulta que lo primero que veo es eso de la mano de la señora Breach y la señora Breach me lleva a un cafecito allá en Belfast donde se puede hablar irlandés o sea todo lo que está pasando al principio uno no lo entiende no dice como así que se puede hablar irlandés es que resulta que el irlandés es el idioma original de la isla y entre todas las cosas que pasaron en las múltiples historias de dolor en las épocas de Oliver Cromwell les prohibieron hablar el irlandés el gaélico o sea ellos todos son pueblos celtas que tienen una lengua gaélica y esa lengua gaélica tiene una digamos tiene una una estructura en Gales y otra en Escocia y otra en Irlanda pero eso es gaélico todos son celtas gaélicos solo que en Irlanda esto lo vamos a llamar irlandés sí entonces allá el irlandés se prohibió y recuperar el irlandés como idioma en lo que va a ser el renacimiento celta una construcción de un principio de propia valía hecho a partir de la literatura y a partir de la recuperación de un idioma y de las obras de teatro y de la mitología para que un pueblo no se viera reflejado en sus conflictos sino en su grandeza y en su riqueza cultural e histórica porque hubo un tiempo después de la hambruna en que pues los irlandeses tuvieron una hambruna en la cual se murió se murió un millón de personas o sea y ellos eran en 1848 para ese momento eran 8 millones de habitantes cuando llegó la hambruna 4 y medio emigraron para Estados Unidos y para Australia la diáspora irlandesa ahorita después les vamos a hablar de la diáspora irlandesa es una cosa absolutamente impresionante y los pocos que quedaron quedaron en las condiciones muy tenaces y lo perdieron todo entonces 30 años después de la hambruna que es una herida histórica que quiere decir la hambruna que usted va a ver a lo largo del recorrido las estatuas que recuerdan la hambruna ahí están The Famine se llamaba las estatuas Sinead O'Connor nos cantaba también eso esa es otra dura que ha cantado y resulta que también hay placas de cuánta gente emigró de dónde emigraron después cuando vayamos a la remota isla de Radcliffe la más septentrional de las islas de Irlanda ahí va a haber una plaquita que decía que de ahí salieron 1200 personas entonces pero esto es una esto es del tamaño de un pañuelito se fueron 1200 quedaron como 3 o qué o como es que todavía hay casas aquí entonces de todas partes vamos a ver los testimonios de la hambruna y después de eso cuando cuando ya en un momento dado ellos decían bueno de aquí hay que salir o sea esta olla no nos la vamos a aguantar entonces vamos a recuperarnos como pueblo no nos vamos a definir como los ingleses nos definieron no nos vamos a mirar como ellos nos miran porque ellos crearon una imagen de nosotros que no somos nosotros entonces ellos se sienten racionales bonitos titinos encantadores y de buenas costumbres porque nosotros somos borrachos irracionales colorados energúmenos y tropeleros no 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 tampoco y por eso es que Oscar Wilde era tan titinísimo porque él quería demostrar que la titines era algo que cualquiera podía tener que no era un tema solamente de los ingleses y él era un dandy el más elegante de los elegantísimos esto que ellos van a hacer se llama el renacimiento celta y es primero empezar a decir cosas constructivas sobre Irlanda cosas bonitas sobre Irlanda porque cuando un país se cree que es el peor del mundo que todo lo que le pasa es espantoso que la gente no va a poder hacer nada chévere en conjunto pues se está negando a sí mismo la posibilidad de crearse y de construirse desde un arquetipo que no sea lo negativo si uno mismo se está echando el agua sucia es como una persona que todo el tiempo está hablando mal de ella pues cómo la vas a respetar si ella no se respeta si todo el tiempo está señalando sus defectos y nunca señala sus cualidades pues tú no vas a poder admirarla porque a partir de un montón de defectos no sabes de dónde cogerte para poderla mirar chévere bueno pues eso pasa colectivamente vamos a dejar de hablar cosas malucas de los irlandeses porque sólo hemos hablado cosas de los irlandeses malucas vamos a dejar de pensar que nosotros solamente somos tropel porque a pesar de la cantidad de tropeles que hemos tenido no sólo somos tropel vamos a mirarnos en los espejos de nuestra grandeza y se dan cuenta que esta gente es celta y son celtas de verdad entonces empiezan a recuperar todas las leyendas las leyendas están por todas partes en el norte vamos a ver después la calzada de los gigantes y en el sur vamos a ver todas las hadas y los duendes y todo eso lo van a recopilar en una mitología que un hombre que se llama Yates va a convertir en poesía y un círculo de mitología recuperando todos los espíritus y de todos los espíritus del bosque hasta hacerlo realidad porque están ahí de todas maneras están ahí entonces empiezan a crear ese imaginario esto es particularmente hermoso y uno lo ve también cuando va a Islandia porque en Islandia habitan los elfos pero habitan de verdad o sea hay lugares donde está la gente escondida debajo de la tierra sí y hay lugares donde están los elfos entonces nosotros llegamos a lugares que están habitados por espíritus que nosotros no vamos a ver pero están ahí y los primeros que los reconocieron fueron los escritores y los trajeron a la literatura y empezaron a hacer obras de teatro y esas obras de teatro después se convertirían en teatros donde se representaran las obras de teatro y eso creó un imaginario lo suficientemente poderoso para hacer una república a través de ese imaginario y eso es lo que se va a reivindicar en la rebelión de la Pascua en 1916 cuando un grupo de poetas declararon que Irlanda se había independizado de los ingleses y entonces en ese momento pues se ven tan chistosos en la oficina de correos y a la gente le pareció hasta como ridículamente peligroso o sea esos manes a qué están jugando pero no más o sea ni siquiera les pararon bolas pero los ingleses les pegaron una matada a estos que empezaron la rebelión de la Pascua Pierce y a todos los hombres que empezaron la rebelión de la Pascua una matada tan absolutamente tenaz tan terrible a uno lo mataron herido sentado en una silla amarrado otro se había casado tres horas antes como última voluntad antes de morir ellos decían esta la vamos a ganar aunque sea después de muertos y esa rebelión de la Pascua entonces la matada de los que hicieron la rebelión va a exacerbar al resto de los irlandeses para hacer ahí sí de verdad para Dios una rebelión de Padre y Señor nuestro esa se llama la rebelión de la Pascua todo les pasa a ellos en Pascua entonces en Semana Santa y tal la rebelión de la Pascua la rebelión de la Pascua y esa rebelión cuyo aniversario se estaba cumpliendo cuyo centenario se estaba cumpliendo después cuando lleguemos a Dublin todas las paredes van a tener la cara de los poetas que hicieron la rebelión por todas partes van a estar los murales de la gente que hizo la rebelión en todas partes van a estar las estatuas de la gente que hizo la rebelión por todos lados va uno a caminar sobre los pasos de la gente que hizo la rebelión o sea todo esto pasa ahí de verdad de verdad de verdad o sea usted lo ve ahí puesto presente usted camina con la historia en Irlanda y la siente porque la historia lo está mirando todo el día lo está mirando o sea uno no puede no puede escaparse de esos imaginarios tan poderosos que las irlandeses le ponen a uno y entre en medio de los cuales ellos viven entonces después de la rebelión de la Pascua y del aplastamiento brutal que los ingleses les hicieron después de la rebelión hubo un acuerdo digamos el fin de la guerra propone algo que resulta inaceptable pero fue lo que pasó entonces lo que resulta inaceptable pero fue lo que pasó es que dividieron a Irlanda por los cinco condados protestantes esos cinco condados protestantes del norte quedaron del lado de Inglaterra y son parte del Reino Unido y el resto del territorio de la misma isla quedó convertido en una cosa nueva y distinta que no había existido antes que se llama la República de Irlanda por eso son dos países la Irlanda del Norte la que corresponde al Reino Unido tiene su capital en Belfast y la Irlanda del Sur o Irlanda República tiene su capital en Dublin entonces uno realmente está yendo a dos países en una misma isla porque el mundo es así de complejo cuando uno viaja se da cuenta de la complejidad del mundo entonces yo llego por primera vez a Belfast y Belfast tiene una cantidad de historias yo voy a ir varias veces a Belfast primero porque allá llego antes de que el grupo llegue luego porque voy a ir con el grupo y luego porque voy a volver a Belfast con motivo de los 20 años del acuerdo de paz de la firma del acuerdo de paz para hacer una puesta en común de los aprendizajes de los pueblos que han hecho y hemos hecho o hemos creído o hemos construido la paz en el planeta y entonces resulta que Belfast es reiterativa en mi imaginario de Irlanda y por ahí empiezo estos primeros días de manos de la señora Breach de manos de otras personas que me habían cuyos contactos me había dado el señor Costello antes para que me cuenten historias yo en los viajes voy a escuchar pues yo voy contando la historia con la gente pero yo básicamente voy es escuchando voy a escuchando qué es lo que tiene de todo el mundo que decir porque finalmente la historia de ellos la que están contando y uno absorbe esa historia después la va a traducir en relatos para pueblos lejanos en lugares lejanos y eso les parece alucinante le voy a contar a mi pueblo lo que ustedes han hecho y vivido y dice verdad sí y vengo y se los cuento entonces entonces resulta que bueno eran estos primeros días esas casitas y todo pero esto es una ciudad a pesar de que tenga los murales y a pesar de que tenga las cicatrices y a pesar de que en un lado está la bandera de los tres colores del naranja del blanco y del verde que es Irlanda República entonces en el otro lado de los murales están las banderas del Reino Unido de Inglaterra y los retratos de la reina quiere decir que ahí están los protestantes y para el otro lado están las banderas de Irlanda quiere decir que ahí están los católicos y quiere decir que eso uno reconoce en toda la República de otros no así pero ¿por qué están los protestantes allá? porque es que resulta que los ingleses para conquistar cada uno de los países que hoy conforman el Reino Unido aplastaron los problemas los gobiernos locales e impusieron sus propios gobiernos y reyes los irlandeses habían tenido una serie de reyes antes y habían entrado en contacto con los vikingos que fueron los que fundaron a Dublin y tuvieron una historia de reyes y luego ya de ahí en adelante van a empezar a ser conquistados por los británicos y van a perder el control de la isla en una batalla que también vamos a ver el campo de la batalla en el viaje que se llama la batalla de Boine en la batalla de Boine ellos pierden el control de la isla y al perder el control de la isla van a quedar en manos de los británicos y esto se va a poner cada más horrible entonces resulta que después de eso queda partida la isla la partición de la isla que entre otras cosas no era algo que pudieran ellos realmente escoger la partición de la isla era o me dejan un pedazo para mí o los sacado a todos y esto lo va a hacer Eamón de Valera es el hombre que va a gobernar a la república de Irlanda y Malcolm Collins el guerrero es el que le toca firmar la partición de la isla y firmar la partición de la isla quiere decir que a él lo van a matar por eso y además quiere decir que va a haber una guerra civil entonces ellos van a tener un levantamiento un aplastamiento una guerra civil una división de la isla todo entre 1920 y 1922 entonces y esa es la época en que el renacimiento celta se hace más urgente porque cuando un pueblo ha vivido tanto dolor si no construye un sentido de su propia valía se hunde en el pesimismo de la fuerza de sus conflictos y eso es la principal lección el principal aprendizaje que a mí me ha quedado una y otra vez en el alma de los irlandeses cómo subir por encima de las miserias y de las circunstancias y mirar un horizonte mucho más claro y poderoso que no se quede en la miseria del día a día en la corrupción del día a día en la muerte del día a día porque de ahí no se puede sacar ni la esperanza ni la construcción de un futuro posible para todas las generaciones que vienen es alquimia la transformación de la miseria del conflicto del hambre y de la subvaloración en grandeza y en creerse realmente merecedores de un futuro mejor es la alquimia más poderosa que tienen los irlandeses y es el secreto de ellos como nación hoy día y es una de las cosas que más respeto y me produce y que me conmueve en el fondo del alma ver cómo los irlandeses son tan recios que por encima de sus miserias son capaces de construir la grandeza el renacimiento celta hace posible cuatro premios nobeles de literatura porque de ahí va a salir Yates Shamoshany Beckett y Oscar Wilde hay copa para decirles entonces o sea esta gente se va a poner seria 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 Joyce James Joyce y el Ulises si entonces digamos ellos se pueden poner muy serios y cuando se ponen muy serios se ponen muy grandes también y las pasan terribles pero las reconstruyen entonces llegamos a Belfast porque pasa todo eso como llegan los protestantes allá los protestantes llegan allá porque cuando los ingleses los invaden en ese momento van a empezar a llevar población protestante en una cosa que se conoce como la plantación de Ulster The Ulster Plantation Ulster es como se llama Irlanda del Norte si los condados de Ulster entonces empiezan a llevar población para cambiar la población de la isla para que sean mucho más los protestantes y menos los católicos los siembran como si sembraran arbolitos los llevan con dinero y los van a llevar con una guarnición militar que los apoya para construir un poder sobre la tierra que era de los católicos irlandeses a eso se le conoce como la plantación de Ulster y esta gente llega con derechos políticos económicos y militares que los que están allá desde hace miles de años no tienen y no van a tener entonces imagínense cómo es el tema pero esto hace 500 años entonces cómo hace 500 años ya no se puede decir que los protestantes están allá de recién llegados porque ya hace 500 años un mundo protestante ha surgido de allá y existe y es y tiene sus propios valores y la batalla de Boyne que para los irlandeses es la desgracia más grande para los católicos porque marca el comienzo de su tragedia para los protestantes y eso lo voy a aprender después es el legado de mayor orgullo entonces también esto lo vamos a ver en la Irlanda lo que para unos es la desgracia para otros es el orgullo lo que para unos es la humillación para otros es el legado y para cada uno de ellos esa es verdad entonces ver que hay verdades totalmente contradictorias y que son ciertas para unos y que son ciertas para los otros es uno de los grandes aprendizajes entonces todo esto lo estoy viendo yo en Belfast en un principio entonces están allá porque ya están los protestantes hace 500 años o sea ya no se les puede decir que eran las benedices o que estaban de paso o que no eran de allá porque hace 500 años están allá entonces ya hay que reconocer pues a fuerza de la historia que es que ellos están allá entonces tenemos estos protestantes que trajeron los ingleses que están formando parte del Reino Unido y estas son las ciudades que ellos también han creado y tenemos los católicos irlandeses que están habitando esa isla desde tiempos inmemoriales y que tienen que vivir con estos que los van a oprimir durante mucho tiempo y resulta que como eso pertenece al Reino Unido entonces estamos en una ciudad que depende de Londres o sea estamos en Inglaterra teóricamente estamos en Inglaterra aquí o sea en el Reino Unido entonces que quiere decir que usted necesita la visa de Inglaterra usted no puede ir con Schengen allá porque usted está en el Reino Unido y ahora menos porque eso ya ni siquiera está en la Unión Europea en ese momento estaban en la Unión Europea y lo más loco es que yo me voy a ir de Belfast a Dublin para recibir a la gente con la que yo voy a viajar y como le parece que pues a mí no se me ocurrió porque es que a uno no se le ocurre yo llegué al aeropuerto vamos a volver a Belfast en otra parte del viaje pero esta es mi primera entrada entonces me voy para Dublin y yo voy a coger mi vuelo de Belfast a Dublin ¿no es cierto? lógico y llego yo al aeropuerto y veo que no encuentro mi vuelo para Dublin pues no hay vuelos para Dublin man le toca a uno y dice hasta Londres que queda en otro país digamos en otra isla hasta el gran aeropuerto de Heathrow en Londres que es una monstruosidad de lo grande para devolverse a Dublin si esto en bus bus sí hay pero yo no había esto en bus son cuatro horas de Belfast a Dublin si pero esto en avión le toca salir de la isla llegar hasta Londres y en Londres se acuerda que les conté que uno para irse a Mali tiene que irse hasta hasta París o hasta Madrid o tiene que irse hasta Amsterdam para llegar enfrente donde queda enfrente de nuestro mapa que queda el África Occidental bueno pues de los mismos creadores de te vas para el carajo para llegar al lado donde estás entonces tienes que salirte de Belfast irte hasta Londres al aeropuerto de Heathrow y en el aeropuerto de Heathrow coges el vuelo para Dublin y yo no me la creo o sea ¿cómo? pero imagínate tú en los viajes uno se encuentra a los absurdos en los itinerarios en los lugares a donde uno no puede ir porque ajá entonces después voy a hacer ese recorrido con el grupo en bus sí y bueno no pasa nada o sea simplemente cambia de color la pintura de las carreteras que en Irlanda es amarilla y en el norte es blanca Irlanda es bilingüe todos los letreros están en irlandés y en inglés y en Irlanda del norte no todos están en inglés entonces por eso era tan raro que la señora Breach me llevara a un barcito donde se habla irlandés y de pronto cuando estaba con la señora Breach allá pasa una gente vestida de 1916 o sea loco vestida de 1916 así con los sombreros y todo y detrás viene un montón de gente y entonces algo pasa algo pasa porque hay policía entonces es un desfile los desfiles en Irlanda son muy importantes muy porque son actos de memoria histórica tienen unas connotaciones y tienen unos simbolismos súper súper fuertes para nosotros los desfiles pues no o sea no tiene mayor cosa pero para ellos sí entonces resulta que estaban vestidos de la rebelión de la Pascua de 1916 y la policía los custodia y la señora Breach que lo ha visto todo en la vida dice algo está cambiando en este país porque la policía los está custodiando y hace unos años les hubiera disparado por estar vestidos de la rebelión de la Pascua mira qué extraño dice la señora Breach con sorpresa sé todos esos canosos que vienen detrás son de Lira era la gente de Lira y ya estaban caminando por las calles de de Belfast sí donde era el tropel el mega súper tropel ¿por qué? pues de todas maneras hay un acuerdo de paz y entonces la gente va y camina por donde le da la gana sí y uno dice carachas y ella dice algo está cambiando en este país entonces o sea la paz se empieza a notar en ese tipo de cosas o que en la guerra están los museos o sea uno va a un museo y allá están los uniformes del uno los uniformes del otro los signos del uno los signos del otro las fotos del uno las fotos del otro y uno dice ay hombre la guerra debería estar en los museos porque debería ser un relato del pasado mira cómo eran las cosas de difíciles en aquel entonces fíjate vos la guerra debería ser una un tema de museos como son los museos de la segunda y de la primera guerra mundial en el resto de Europa donde uno ve el Imperial War Museum de los británicos en Londres y donde uno ve uno de los museos de la primera guerra mundial en Bruselas porque ya no están en la primera guerra mundial ni en la segunda entonces por eso son museos donde uno ve las historias de los escoceses también bueno la guerra está en los museos no en las calles ahí está lo chévere y entonces resulta que bueno llego yo a Dublín ay y Dublín Dublín es hermosísima 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 Dublín parece un pastillaje con esos puentes con eso Dublín es bellísima y Dublín tiene o sea tiene de lo moderno y del antiguo tiene un puente de Calatrava Calatrava es un arquitecto que hace los puentes más bonitos del mundo de la era moderna son pocos los que o sea cada ciudad que tiene un Calatrava eso es de dar alaridos entonces ella tiene un puente de Calatrava y entonces que tiene la estructura de una columna vertebral tiene como una estructura ósea es el puente de Calatrava en Dublín y entonces en Dublín me voy a encontrar con la guía todos los viajes que yo he hecho tienen guías y los guías son protagonistas de estas historias ella es una mujer argentina que lleva 35 años viviendo en la isla en Irlanda República y comparte las pasiones de la Irlanda República y las broncas del norte de la comparte entonces resulta que con ella voy a hacer una primera mirada y uno ve los monumentos del hambre los ve en un costado de Dublín ahí están los monumentos de las personas que recuerdan la hambruna la gran hambruna donde esta isla empieza a tener la peor de las heridas como diría lo de la hambruna que nadie les paró bolas que ellos después cuando pasó todo eso dijeron nosotros estamos solos y la voz gaélica para nosotros solos es champagne eso significa nosotros son nosotros solos y eso resultó siendo en un tiempo el brazo político de Lira todo tiene que ver con la historia todo todo tiene que ver con la historia todo tiene que ver con la hambruna porque la hambruna partió en dos la historia de la isla entonces la hambruna va a ser el parte aguas de la historia porque además eso es lo que va a generar la gran diáspora entonces me voy para el museo me voy para un museo que queda un poquito ya después donde termina la línea de los tranvías y se llama recién lo han inaugurado se llama The Epic Museum El museo de la épica ese museo es el museo de las diásporas irlandesas y entonces uno se da cuenta que la diáspora es una realidad en Irlanda que eso forma parte de su historia y que hay una cantidad de irlandeses que viven en Estados Unidos y en Australia que son irlandeses vivan donde vivan son irlandeses y que cuando se hizo el acuerdo de paz hubo que también ponerse de acuerdo con los irlandeses de la diáspora porque los irlandeses de la diáspora son protagonistas de la historia de Irlanda como los irlandeses que viven en Irlanda así entonces este museo te da a ti una tarjeta que se va a volver tu pasaporte y en cada una de las salas que entres te van a sellar ese pasaporte esa es una diáspora irlandesa les hablo de los museos porque yo cuando viajo voy a los museos porque los museos me encantan me fascinan porque son la memoria viva de lo que ha pasado o sea para mí los museos cuando alguien dice que eso es una pieza de museo a mí no me genera ni siquiera lejanía no me parece ni remoto me parece que es una información valiosísima que yo tengo sobre la memoria y la vida de la gente que ha estado allá como el álbum familiar como las fotos que están al pie de tu mesa de noche son fotos que están ahí porque son vivas para ti porque te dicen algo entonces vamos al epic museum entonces primero la primera que fue la huida de los condes de flight of the earls la primera de los duques que fue la primera diáspora y después empiezan las grandes diásporas y luego salón por salón hay grandes pantallas con grabados donde te muestran por qué se fueron por qué se fueron durante el hambre por qué se fueron durante la guerra civil por qué se fueron la última parte de la guerra que ya es los últimos 50 años donde la cosa ya se puso tan mal tan mal tan mal tan mal que ya no podía vivir ahí ellos lo conocen con el nombre eufemístico de los problemas the troubles sí como a nosotros la matada tan tenaz de los 50 se conoce como la violencia sí y es una manera de decirle a una matazón de padre y señor nuestro entonces the troubles entonces bueno cuando the troubles sí se baja un montón de gente porque dice esto sí se está poniendo tan espeso que qué jartera pero ellos han ido en diferentes momentos cuando la cosa se ha puesto dura se han ido y se han ido y se han ido el epic museum es la memoria histórica de la diáspora irlandesa y es la manera como te dicen somos los que estamos y somos los que están afuera somos los que estamos aquí en Dublin pero somos los que estamos en Estados Unidos y somos los que estamos en Australia y la diáspora irlandesa es tan grande que la celebración del día de San Patricio el 17 de marzo es una celebración mundial o sea el mundo entero celebra el verde del día de San Patricio ¿por qué? porque la diáspora es que es enorme se habla de casi de 70 millones de personas en la diáspora decir que durante todas esas épocas han nacido de irlandeses eso es una huella de identidad que no la borra nadie ser uno hijo de un irlandés o venir de un irlandés por eso una de las cosas que era tan simbólica de los Kennedy es que ellos vienen de irlandeses entonces eran católicos irlandeses que llegaban a la Casa Blanca por primera vez en un país donde los presidentes siempre han sido protestantes eso hace una cosa una diferencia muy grande entonces todo tiene que ver con los símbolos y entonces eso es lo primero que vamos a ver allá toda la ciudad está vestida de la rebelión de la Pascua toda la ciudad entonces lo primero que uno ve en lo alto de los edificios las fotos de Pierce y de los grandes en todas las tiendas turísticas hay libros de la historia de Irlanda en todas sí entonces tú tienes historias de Irlanda grandes chiquitas con fotos con dibujitos con cómics con monitos en todas porque la historia de Irlanda está presente en todo entonces vas a ver en la gran avenida ahí está O'Connor el hombre que por primera vez concebió la idea de una posible Irlanda en el siglo XIX es la avenida de O'Connor cada una de las estatuas representa uno de los de los héroes del imaginario de los irlandeses para construir su propia nación entonces lo que te digo está en todos lados verde ella verde y Dublín es moderna y Dublín es antigua y Dublín es bohemia y Dublín es bacana y también tiene todos los pops las tabernas y esa vida nocturna y todas las callejoncitos ella es una ciudad libre entonces no vas a ver los murales que viste que se ven en Belfast y que se van a ver en Derry Londonderry que eso ya también eso ya mucho más más severo todavía no Dublín no Dublín es una ciudad titina bonita con este pasado literario impresionante el 16 de junio es el día Orlando es el día de Leopoldo Bloom Leopoldo Bloom es el protagonista de Lulises la monumental obra de James Joyce que aquí no la cuenta siempre Joe Broderick un personaje legendario de estas historias en nuestras tierras resulta que ese día todo el mundo o sea una pocotón de gente se viste como se vestían en esa época y hacen el recorrido de un solo día en el que transcurre Lulises van a las diferentes partes donde ocurre la novela esa es otra de las cosas que me ha parecido solladísima de los viajes encontrar la literatura en los viajes en San Petersburgo hay un tour de Dostoyevsky y es el tour donde uno ve los lugares donde tuvieron inspiración los cuentos de Dostoyevsky unos canales y hay un mapa yo tengo un mapa de los cuentos de Dostoyevsky en la ciudad de San Petersburgo entonces aquí tienes todos los lugares que recorre Leopoldo Blum en el día en que transcurre la novela de Ulises lo que le quiero decir es que el imaginario la ficción la literatura el arte y la naturaleza se funden en Irlanda y uno no sabe cuál es cuál ni cuál es el presente ni cuál es el pasado porque todo está inscrito en esa memoria enorme y maravillosa de un pueblo que ha vivido tantas cosas y eso es Dublin una arquitectura hermosa unos días bellísimos unos puentes hermosos y una los parques el parque donde se le rinde homenaje a Oscar Wilde el museo de la literatura donde están sus grandes escritores hay un profundo orgullo de ellos por lo que han sido y por sus cicatrices también ellos han aprendido a amar sus cicatrices y han aprendido a aceptarse con sus cicatrices y con sus heridas y con sus sanaciones y con sus grandes imaginarios y eso sigue siendo para mí una inspiración impresionante lo que los irlandeses han construido de su propia memoria y la manera como sus muertos se han convertido en héroes de inmortales ellos han logrado y esto lo veía yo en el documental que hace poco vi sobre la muerte de Bobby Sandy y toda la gente que murió en esa huelga de hambre en los ochentas en la época de Thatcher es que ellos pueden ellos pueden entronizar a sus muertos y los pueden inmortalizar y los convierten en héroes mitológicos y eso les da una fuerza que los hace seguir existiendo no los olvidan no los ignoran no los hacen de lado ni se acostumbran a ellos sino que los convierten en héroes mitológicos que siguen inspirando su vida cotidiana a través de la grandeza de las razones por las cuales murieron por su irlanda en este punto suspendemos nuestro relato por hoy para continuar la próxima semana por este viaje del alma de la vida de la imaginación del sueño y de la esperanza por la verde y preciosa irlanda entonces desde los espacios de la rebelión de la pascua de los imaginarios de los inmortales como bobby sant desde los trebelos desde los encantamientos desde la literatura desde la hambruna desde la diáspora desde todas estas historias que se entremezclan entre la tragedia la grandeza la imaginación la literatura y la belleza de un pueblo único en la narración de Ana Uribe y para ustedes feliz día cualquier día que se sea este podcast fue posible gracias al equipo de la casa de la historia Arturo Jiménez Diana Suárez Milena Beltrán y fue grabado en los gatos estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070 y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet de Ablema de los gatos y de los gatos de los dedos Gracias por ver el video.